¡Muy buenas noches! Bienvenidos. Hoy, una noche difícil y sobre todo luego de ver cuántos combatientes azules y naranjas lo han dejado todo a lo largo de estos años en combate. Así es, hoy va a ser una noche que muchos de ustedes no van a poder olvidar y es que cuando pasamos por situaciones extremas, positivas o negativas es necesario hacer cambios que nos hagan reaccionar a todos. Así que azules, creo que han sido muchas las oportunidades que han tenido para demostrar el amor a su camiseta, el amor a este programa y también para mostrar el compromiso con un programa que llega a miles y miles de personas y que no solamente son ustedes, porque detrás de cada uno hay fanáticos que los siguen, que los acompañan, que los apoyan, no solo en este proyecto sino en el que hagan a lo largo de su vida. Así que se viene una noche complicada, una noche difícil, pero... Pero como en todo momento de crisis, y más como una... y que los azules están volviendo a pasar Wanto y su furia ha llegado de nuevo a combate, está muy molesto podemos ver la furia de Wanto, entrenar, lanza las cosas es que eso es lo que causa eso es lo que causa la falta de compromiso de algunos combatientes En cuanto, estoy seguro que esta noche sí está aquí es porque hay decisiones muy fuertes que ha tomado que los vamos a conocer en un momento Bueno, la última vez que vivimos la furia de Wanto pues, absolutamente todo cambió y en este momento Wanto está llamando a alguien a la DT del equipo azul T.T. Ronquillo T.T. Ronquillo puede acercarse a Wanto ¿Qué estará pasando? ¿Por qué la está llamando a T.T. Ronquillo? Wanto ¿Será que ingresa una nueva persona al equipo azul? ¿O que se va a alguien? Bueno, o puede ser que tiene cosas que hablar con T.T. Ronquillo en lo que considere él su mal manejo que está sucediendo en este momento ¿Qué será lo que va a decirle Wanto en este momento a T.T.? Wanto con la furia, con la ira le está diciendo cosas muy fuertes se ve y algo le está dando en este momento le está entregando en las manos le está diciendo que regrese Parece más un reclamo lo que estamos viendo en este momento pero ¿qué será lo que Wanto le ha entregado a T.T. Ronquillo? En este momento ¿Qué será lo que tiene? Parece una caja Sobre todo, ¿qué le estará diciendo? ¿Qué será lo que Wanto tiene que comunicarle hoy a los azules? Ya vemos a T.T. que está regresando al estudio con algo en las manos Parece un cofre Así es Así es Está regresando al estudio con un cofre Caja azul Una caja azul que... ¿Quién la puede entregar? ¿Qué será lo que tiene? ¡Ven! Muchísimas gracias Podemos proceder a abrirla Vamos a abrir por partes Hay dos cosas en esta caja Pero hay un pergamino Bueno, ¿y por acá? No, no digas No digas, Micho Lo que hay ahí todavía Porque estoy seguro Que hay una explicación Que tiene Esa caja También Y lo que nos manda decir ¿Cuánto? Es lo siguiente Esta noche Esta noche Mi furia Se debe a ciertos comportamientos Que ustedes han tenido A lo largo de estos días Se vienen cambios importantes Y es por eso Que hoy Yuribet Cornejo Combajiente de los azules Deja Inmediatamente La capitanía de su equipo Y es mi decisión ¿Cómo o cuánto? Elegir A un nuevo Líder y capitán Azul Por favor Yuribet Si nos puede entregar La banda A continuación Dice lo siguiente Quien fue Elegido Está ahí Por su entrega Su fuerza Su actitud Este nombramiento Por su excelente Desempeño Como combatiente Señores Quien se convierte Quien se convierte En el nuevo Capitán Del equipo Azul Es Lucho Faín Suerte Capitán Faín Y entrega Y entrega La nueva banda Como capitán Capitán Aquí está Su nueva banda De capitán El capitán Faín Elegido Directamente Por Wanto Por todo lo que ha demostrado Últimamente Por esa fuerza Por esas ganas Por esa entrega Y sobre todo Por el compromiso Felicitaciones Bueno, muchas gracias No sé Me siento medio raro La verdad No sé Siento que es una carga Bastante pesada Pero Espero poder llevarla Bien adelante Este Y Nada No sé qué decir en serio Te juro Me siento muy emocionado Este Nada Este Supongo que ese guanto Me la dio Por algo de eso Este Creo que a lo largo De este tiempo Hice un buen trabajo Y Y nada Desde que estoy acá Prácticamente No sé si es porque Lo primero que hice prácticamente Desde que estoy en el país Fue estar acá en combate Pero yo sí le he agarrado Un cariño muy grande Tanto a combate Como a mi equipo Obviamente Y Y nada Acá hacen los resultados Lucho Le entrego el nombramiento Que quede en sus manos Para que nunca lo olvide Pero también Es importante Saber Por qué Cuando Eligió A Lucho Faín Como el nuevo Capitán Azul Combate Todo un combate Se lo lleva En esta temporada Nada más y nada menos que Lucho Lucho Faín Desde que llegó Desde que llegó en la temporada Anterior Ha demostrado tener La esencia de un combatiente Un hombre sensible Humano Y luchador Llegó a Ecuador Sin saber Qué iba a pasar Se arriesgó A hacer el casting De combate Y se convirtió En un combatiente A carta cabal Tanto así Que en sus primeros meses Salvó la vida De un niño En la provincia De El Oro Veo Al padre De un nene Con un nene Al lado Que tenía aproximadamente Un año y medio O dos O sea Lo vi evidentemente Se estaba asfixiando Lo puse boca abajo Le empecé a pegar en la espalda Y cuando le estaba pegando Veo que larga Un caramelo Lo paré Don Miguel digo Está bien poder respirar Y el niño estaba re asustado Pero yo vi que estaba respirando Nada Esa fue mi primera experiencia Como Que salió en mi primera vida Y para mí fue una experiencia Muy linda Muy gratificante Por la forma en que reaccioné Lucho Siempre exigiéndose a sí mismo Mejorando Corrigiéndose Y entregando el alma En cada prueba Querido Lucho Tus esfuerzos No han pasado desapercibidos Guanto La producción Y la fanática de Azul Reconocen en ti A un verdadero combatiente Desde tu humildad Hasta tu temple Te hacen merecer Este reconocimiento Y te hacen ganar la confianza Para tener la responsabilidad De ser el nuevo capitán Del equipo azul Lucho Faín Escribe su nombre En la historia de combate Como uno de los grandes Felicitaciones Capitán Faín Para ser alguien Que no sabía Lo que era combate La verdad que cada día Que lo voy entendiendo Obviamente Uno no se va a creer Nunca Me van a tener que sacar Con un camión A la rastra Agarrando el chico Felicitaciones Capitán El Faín El nuevo capitán azul Señores Y es que ahí Hemos visto Algunas de las santas Grandes razones Que hoy Te dan esa banda Lucho Faín Para nosotros Es un honor Es un orgullo Como siempre Tenerte Y sobre todo Saber que eres un capitán No solamente con La fuerza física Sino también Con tu entrega Y tu corazón ¿Qué sientes Luchito? Queremos escucharte Porque Nada Muchas gracias por el video Está claramente Que lo que dice el video Es que no soy el mejor combatiente Porque No creo serlo Pero Si Se nota que he entregado Todo lo que pude Tal vez No siempre he ganado He perdido Todo Pero Lo importante creo que Siempre es dejarlo Todo lo que uno pueda O sea Si Hasta donde llegas Al menos intentalo Y Nada Espero que eso sea contagioso Y Nada Gracias Gracias en serio Muy bien Pero Mientras Luchito Faini está súper contento Yo no puedo evitar Ver a Yuribet Cornejo Que Pues Es muy difícil Es muy difícil Porque cada uno Creo que llega a soñar Con la capitanía Y es algo súper importante Dentro de un equipo Así es Mitch Y es que Sobre todo Alguien como Yuribet Cornejo De quien me atrevo a decir Que he visto ¿Qué hizo que ella Se llevara a esa capitanía En cada uno De sus circuitos De sus enfrentamientos ¿Sientes que Te la arrebataron Por confianza? Porque tal vez Se está pagando Esa Yuribet Cornejo Que hemos estado acostumbrados A ver En combate ¿Qué pasa por tu cabeza Yuribet Cornejo ¿Qué es lo que te Hace llorar? ¿Qué crees que has hecho mal? ¿De qué tal vez te arrepientes En este momento? A veces los seres humanos Necesitamos Chocarnos contra una pared Así como ahora Te está ocurriendo Tal vez a ti Para Volver A enamorarnos Engancharnos Ilusionarnos Como la primera vez Como lo que te hizo Ser Yuribet Cornejo La que todos los azules El Ecuador entero Conoce como una de las mujeres Más fuertes de combate Pero esa mujer Esa mujer es la que Lamentablemente Creo que Siento Que ha venido Apagando Ocultándose De a poco Bueno yo creo que estas lágrimas Son lógicas Me duele muchísimo Muchísimo Porque solo yo Sé el sacrificio El esfuerzo Todo lo que me ha costado Llegar hasta aquí Nunca me ha importado nada Y Simplemente Estoy muy 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 dolida Yo sé El trabajo que he realizado A lo largo De este camino Y simplemente Puedo decir eso Estoy Estoy Concernada Dolida Y Me duele Porque Es mi equipo No sientes que Has dejado de entregar Todo Dejaste de entregar Todo ¿Dónde está Sayuribet Que Quería hacerlo todo Que quería enfrentarse Una Una combatiente Nunca deja ese espíritu Y qué mejor ejemplo Que la misma DT DT Ronquillo Que aún como DT Hace lo imposible Por hacer ganar a su equipo Cueste lo que le cueste Bueno Mis ganas Yo creo que siempre han sido visibles Siempre han estado ahí Nunca se han ido Tal vez Últimamente No sé si es que no se han notado No se ha visto así Pero no es porque yo quiera No sé las razones exactas Es algo inexplicable Porque Es obvio que No tiene nada que ver con los juegos Con la competencia Fue algo que Simplemente En ese momento Está bien dispuesta Y No sé Es algo que En serio Me duele muchísimo Porque siento que Me gané algo Y que Me lo quitan Como Me lo arrebatan Como No sé Como un niño Entonces Eso es lo que me duele Lo que me afecta Después de Tanto sacrificio Tanto esfuerzo Que me lo arregatan De esa manera Pero En todo caso Siempre Respeto la decisión De Guanto y de Producción Muy bien chicos Yo creo que Me voy a permitir Decirles algo Con todo el cariño Y con todo el respeto Del mundo Hay ocasiones En las que Nosotros creemos Que estamos haciendo Lo mejor que podemos Pero tenemos que Ser honestos Y decir Quizá Me faltó un poquito más Quizá Me descuidé Quizá No estaba haciendo Lo que yo podía hacer A veces nos olvidamos Que estamos en el lugar En el que soñamos Alguna vez estar Y eso Se nos pasa Se nos pasa Y venimos como si nada Como si fuera obligación Entonces No Esto es un trabajo O este es un momento Que tienen que cuidar Si realmente lo están disfrutando Tienen que entregar Su 100% Todos los días Pase lo que pase Venir con las mismas ganas Siempre Si es que lo quieren mantener Si no Así como llegan las cosas Se pueden ir en cualquier momento Depende de cada uno de ustedes Y no solamente de aquí En el juego En combate Sino en lo que quieran hacer En su vida Así que chicos Que las situaciones como estas Los hagan reaccionar Los hagan ver que Que las cosas No son para siempre Que las cosas Hay que cuidarlas Que hay que esforzarse Cada día Así no tengamos ganas Estar en un programa Como este Si se los digo de corazón Es un privilegio Que muchos quisieran tener Para mi Ha sido La más grande bendición De mi vida Porque me ha permitido Lograr mis sueños Mucho más rápido De lo que quizá Yo lo hubiera imaginado Y ha permitido Que hayan sueños Que ni siquiera Imaginé antes Entonces de verdad Agradezcanlo Reconozcanlo Vívanlo Disfrútenlo Pero también Comprometanse Porque Esto es algo lindo Que tienen Un regalo Pero Hay mucha gente Como ustedes lo saben Que espera entrar Que espera una oportunidad Que espera un chance Que no se cansa Nunca de mandar un mensaje Ustedes han visto Los chicos que vienen Todos los días Religiosamente Hay uno en especial Que saben De quien hablo Que viene todos los días Porque sueña estar ahí Parado donde están ustedes O quizá aquí Donde estamos Eduardo y yo Entonces de verdad Con todo mi corazón Aprovechen Disfruten Y comprometanse Y también Valoren Recuerden que Nada en esta vida Se va por sentado Siempre hay que valorar Y ser agradecidos A veces En la vida Necesitamos Ese remesón Para darnos cuenta De los afortunados Que somos Y lo digo Como lo dice Michela Creo que todos nosotros Hemos soñado Con estar aquí Así que Hay que empezar A no dejar que se nos apague Ni aún En el peor Día de nuestras vidas Creo que Los que estamos aquí Cuando entramos Se nos olvida todo Porque Esto es vivir Un sueño Noche a noche Día a día Y en la calle Sentir el cariño El amor del público Y eso Vale De una manera Infinita Así que esperamos Yuribet Esperamos Equipo Azul Que sientan Ese compromiso Por No me atrevería A decir que son miles Sino millones De ecuatorianos Que gritan Vibran Noche a noche Por cada uno De ustedes Esto Es combate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!